Estamos siendo grandemente afectados con los robos de ganado en diferentes zonas de nuestra provincia y nuestra región. Recientemente hubo un robo ahí en Sabana de Medio de Partido, donde ya por ahí son reincidentes. Han robado unas ocho novillas preñadas, animales de mucho valor. Y también por aquí, por la zona del Pino de Jabón, ahí no dan trego a los ladrones. Queremos, entre todos los ganaderos, las autoridades, buscarle una salida a este problema que tenemos, que la verdad que nos está afectando y está afectando a nuestra economía. Por nuestra parte, el ejército cuenta con nosotros que vamos a endurecer las políticas de controles en toda la área de la región noroeste, tanto con patrullas motorizadas y los puntos de control que tenemos y las medidas que debemos de llevar a cabo para que esa persona, en el momento que nosotros también entreguemos agricultura, como es el procedimiento de nosotros, se ponga en contacto con los ganaderos para determinar si son parte de esas recetas o esos animales que han sido sustraídos en sus diferentes fincas. Con la mejor intención desde la Fiscalía de trabajar la política preventiva, la prevención es una de las mejores formas de combatir la criminalidad. y junto con los organismos, aquí hay varios representantes, pues trabajar en la investigación y en la persecución para que haya una sanción y esas personas que cometen ese tipo de delito no queden impunes. ¡Gracias!